Hacia adelante, la recupera otra vez, y va para adelante, que buena jugada, lo sacó del hoyo, y ahí va una pelota larga, y le marcan el fuera de lugar. La mete por ahí, Kane, ahí está el portero, el portero detuvo el balón en dos tiempos, Maradona, a la va, busca su delantero, tiene una gran opción, Fierra, Solas, Comunal, una tajada fantástica, sacó un disparo caliente y el arquero lo empleó. Podría llegar hasta la playa, Rosas, Rosas, siguen sin poder anotar, están fallando todo. La maneja en largo, Ronaldo. Ronaldinho. Neymar. Busca colarla. Caza. Kimmich. Intenta filtrar. Y la obtiene y se abre un espacio. Ese pase tan pobre salva todo mundo. Perdió las papeletas, señor Bartinoli, se volvió loco, nadie entendió qué quiso hacer. Pelota al hueco, qué bien la vio. Comienzan a construir con Totti. ¿Qué pasa tan malo? No lo va a alcanzar nadie. No, esa fue muy larga. Neymar. La recupera y puede volver a intentarlo. La mete por ahí. Encontró al compañero. ¡Gay! Y el capitán de la banda, a punto de llegar al descanso, el capitán se hace presente. Últimos minutos, últimos suspiros de la primera mitad, señor Martinoli. Llega el más importante, el más guapo, el más rico, el más famoso. Y Pim, antes del descanso, Marta. Es que lo puede rodear el equipo entero y le da igual. Cuánta tranquilidad bajo presión. Este futbolista es demasiado para los defensores. Ya lo demostró en esta jugada. Volvemos con el marcador 1-0. Cada vez que lo exigen, cada vez que responde. El equipo lo necesita y ahí aparece. Y es exactamente lo que hoy ha hecho. ¡Están buscando penetrar! Fue un buen intento por debajo. Hay muy poco que se pueda decir sobre este pase. Los espacios eran justos. Creo que a los jugadores les parece increíble que la pelota no haya terminado. Es espectacular ver un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando. A los equipos de hoy en día, les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros. Cosa que hay que aplaudir. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Es obvio que la ventaja que llevan, hay que atribuírsela principalmente a sus delanteros. Pero también hay que felicitar a los mediocampistas y, ¿por qué no?, a los defensivos. Todo el equipo ha estado muy bien. Salen ambos equipos. Se ha abierto el marcador, pero sigue habiendo un único gol en este encuentro. Un choque muy cerrado y con cierto equilibrio. Y comienza el complemento. Ajax, debería plantearse que siguen 0-0 y mantener la concentración en el mismo nivel. Sidi B. Hernández. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. Messi. Sidi B. Se emplea a fondo en el costado. Despeja al centro del campo. Último recurso defensivo. Maradona. Neymar. Y ahora ya tiene la pelota. Se lanza por la derecha. No pudo de veras meterla en esa. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. Se emplea a fondo en el costado. Impactante. En progresadores y sabores. En progresos. Están de vuelta de juego. Una vez que retomaron la posición, fueron decididos rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. No debe haber una mejor manera de responder a la llamada del entrenador que esta. ¿Alguien lo duda? ¿Qué manera de presentarse? Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo. Había buenas posibilidades de que empataran. Y estos tipos no dudaron ante la portería arriba. Pego una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Cambio de juego hasta donde está este hombre. Le dan la vuelta a la jugada. Hazard. Aprovecha el espacio abierto. La pelota va a la media cancha. ¡Ese disparo lo dejó perplejo, doctor! ¡Ay, carambolas! No puede ser. No era fácil de controlar la pelota. Al final lo logró hacer. Y en el momento más sencillo, la mandó a cualquier parte. ¡Esta fue buena! ¡Saúl! ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! ¡Cidibe! ¡Gran pelota! Resuelve sin mayor complicación. ¡Gran pelota! ¡Gracias! 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 ¡La juega hacia la derecha! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Cidi B! ¡No! ¡No va a llegar esa bola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pelota de fuego! ¡Qué bien la vio! ¡Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo! ¡Ayax! ¡No puede mantener la posesión! ¡La juega a la derecha! ¡Izaghi! ¡Pelota a la derecha! ¡Busca colarla! ¡Otra vez mete del balón! ¡Gracias! ¡Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque! ¡Conservar la pelota! ¡Ser paciente! ¡Y por supuesto aprovechar las oportunidades! ¡Los movidados! ¡Los movidados! ¡Los movidados! Hacia un saque de banda Vergonzoso Ya lo disparó Es de mano Atención que viene por Rolandinho La patea hacia adelante Intenta filtrar La juegan con el guardameta Sidibe Esta va a ser su última Su última oportunidad Y ahora es uno con Lukaku No puede ser No puede ser Como fallar Esa La ha recuperado Parece que ambos equipos Se tendrán que conformar Con el empate Aunque quizá Haya una oportunidad Para un último intento Virlo Jinter Izagi Vaya abuelo Ya la tiene de nuevo Neymar La mete por ahí ¡Qué buena salida! ¡Lukaku! Por poco la clavan Va a disparar Puede tirar Dispara al arco ¡Sí! ¡Qué golazo acaba de meter! Esto pone el listón más arriba que nunca ¡Qué golazo! Con todo el espacio que le regalaron No iba a desperdiciar una oportunidad como esta ¡Y esto es todo! ¡El silbatazo final ha llegado! Esto significa mucho para los jugadores Vencer Aunque solo sea por la mínima En esta reñida y emocionante lucha Es muy importante Ajax Tienen muy buenos futbolistas Por la mitad de la cancha Y esa es su máxima fortaleza Los usaron con efectividad Entendieron que ahí podrían lastimar Y usaron Y utilizaron la mitad de la cancha De forma adecuada Es momento de cerrar la transmisión A nombre del señor García Y Martinoli Muchísimas gracias Ha sido una extraordinaria noche de fútbol Luis García ha sido un honor doctor Contento como siempre señor Martinoli Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias.